El cargo de presidente de la República El presidente de la República del Perú es el jefe de Estado y Gobierno del país. Ha sido y es la figura política más destacada. La Constitución Política del Perú vigente de 1993 establece los requisitos, los derechos y las obligaciones del presidente de la República. Personifica a la nación peruana. Es el jefe del Poder Ejecutivo y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales del Perú. La presidencia es ejercida por un periodo de cinco años sin posibilidad de reelección inmediata. Luego de un periodo constitucional, puede volver a postular. El cambio de mandato se realiza el 28 de julio en el Congreso de la República. Le corresponde dirigir la política general del gobierno y la administración del Estado. El presidente ejerce sus funciones desde la Casa de Pizarro, en el Centro Histórico de Lima, que es el Palacio de Gobierno del Perú. Conforme al artículo 118 de la Constitución Política del Estado, las atribuciones y obligaciones más importantes del presidente de la República son... 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. 2. Representar al Estado, dentro y fuera de la República. 3. Dirigir la política general del gobierno. 4. Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República. 5. Convocar a elecciones para presidente de la República y para representantes al Congreso, así como para alcaldes y regidores y demás funcionarios que señala la ley. 6. Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria. 7. Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente, en forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. 8. Ejercer la potestad de reglamentar leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas, dictar decretos y resoluciones. 9. Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. 10. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. 11. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, y celebrar y ratificar tratados. 12. Presidir el Sistema de Defensa Nacional y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 13. Administrar la Hacienda Pública. 14. Dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. 15. Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados, en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria. 16. ¿Sabes qué hace un congresista y qué no puede hacer? 16. El Congreso de la República, o Congreso Nacional del Perú, es el órgano que ejerce el poder legislativo en la República del Perú, 16. Ocupando una posición principal dentro del Estado peruano. 16. Desde 1995, el Congreso es unicameral, por cuanto está conformado por una sola Cámara Legislativa, con 130 congresistas, desde el 28 de julio del 2011. 16. Su sede principal es el Palacio Legislativo del Perú, ubicado en el Centro Histórico de Lima, a escasas cuadras de la Casa de Pizarro. 17. Las funciones o atribuciones del Congreso de acuerdo al artículo 102 de la Constitución del Estado son 17. Emitir leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. 18. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. 18. Aprobar los tratados, de conformidad con la Constitución. 19. Aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República. 20. Autorizar en préstitos. 20. Ejercer el derecho de amnistía. 21. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. 21. Prestar conocimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional. 22. Autorizar al Presidente de la República para salir del país. 23. Lo que no puede hacer un congresista. 24. Para no caer en error, los electores debemos saber bien qué es lo que el Congreso no puede hacer, 24. O las limitaciones del congresista al cargo al que aspira a acceder. 25. El Congreso no tiene iniciativa de gasto en el presupuesto público. 26. ¿Qué quiere decir esto? 27. Que ningún puente, carretera o universidad puede salir de un proyecto de ley generado en el Legislativo. 27. Si oyes decir a un candidato a congresista que 27. Abrirá una universidad pública tecnológica, creará una escuela de serenazgo, hará construir otra carretera, 28. Creará nuevos hospitales de salud mental o un ministerio de los emprendedores, tienes que tener muy claro que está mintiendo. 28. Un legislador no puede generar nuevos egresos a las cuentas fiscales. 29. Más bien, lo que sí debe hacer es conocer si existen decisiones de derroche del mandatario y su equipo ministerial, 30. Ya que el control presupuestario es una de sus principales responsabilidades. 30. Cada año, el Parlamento debe revisar y aprobar la Ley de Presupuesto presentada por el Poder Ejecutivo. 30. Con esto, los legisladores validan los ingresos proyectados y lo que el gobierno planea gastar en el siguiente año calendario. 31. Eso sí pueden y deben hacer. 31. Elecciones Generales 2021 en Perú Producido por la Red de Medios Digitales del Perú Producido por la Red de Medios Digitales del Perú Producido por la Red de Medios Digitales del Perú Producido por la Red de Medios Digitales del Perú Producido por la Red de Medios Digitales del Perú Producido por la Red de Medios Digitales del Perú Producido por la Red de Medios Digitales del Perú Producido por la Red de Medios Digitales del Perú